Aunque hemos visto al Papa Francisco ofreciendo misas en la plaza de San Pedro, él está pasando por un suceso bastante delicado, y es que desde hace algunos días el Papa Francisco fue poseído por un demonio reptiliano. A estas alturas el Papa ya tiene la piel verde y escamosa, de hecho si tú te fijas en las últimas grabaciones ya se le puede observar al Papa la piel medio verde. Sin embargo este ser reptiliano que fue mandado por Satanás a la tierra todavía no ha podido quitarle el poder por completo al Papa. Y es que el Papa Francisco reza todas las noches por eso todavía tiene algo de control, pero sabe que tarde o temprano el ser reptiliano lo dominará. A veces algunos sacerdotes con los que el Papa se relaciona dentro del Vaticano son atacados adentro de las instalaciones por el Papa Francisco. Es por eso que en el Vaticano los cardenales están preparando un ritual especial para sacarle a la entidad reptiliana, el ritual se llama Omegun. En este ritual el Papa tendrá que ser crucificado afuera de la plaza de San Pedro para que todo el mundo lo vea. Esto mientras los padres lo crucifican en una cruz y rezan. Es un ritual que se hace ya que representa la destrucción del pecado por medio de la paga de los pecados mediante el sufrimiento. Así que es un ritual místico y es el único que puede sacarle el demonio al Papa Francisco mientras se le hace un exorcismo. Este ritual se hará en el año 2026, pero lamentablemente el Papa Francisco perderá la vida en el proceso y morirá en 2026. 2026 será un año extraño en el que se hará un ritual para destruir a un espíritu demoníaco, ya que si no se hace este ritual el espíritu terminará dominando el mundo, ya que es la única manera de detener a esta entidad reptiliana. Un brujo llamado Charlie tuvo una visión en la que vio como una entidad se apoderaba del cuerpo del Papa Francisco. La entidad a bordo del cuerpo del Papa Francisco se salía a la calle a eliminar personas, luego llegó la policía y las fuerzas militares pero acabó con todos ellos, ya que se hacía más poderoso. Después convenció a un grupo de 700 mil criminales para trabajar con él y estos criminales dominaron el mundo junto a la entidad reptiliana. En esa visión se mostraba como los criminales eran liberados de prisión y empezaban a quitarle la vida a personas en la calle y Satanás fue traicionado por este demonio y todo se salió de control. ¡Gracias!